De acuerdo, yo creo que sin duda protagonista en lo que tú comentabas, ¿no? Esa performance individual y bueno, finalmente ya tenemos neutral cerrado Se van a quedar tanto Sion como Víctor, los solo laners de Krim Real Betis De hoy, primer objetivo neutral para Krim Real Betis, presión también de la caída inferior Y ya estamos viendo, ¿no? Como al final esa Shaya puede ser también muy pesada Para con una Caixa que se tiene que exponer y que al final recoge las plumas y se queda clavada en el sitio La torreta, Whiting y Namex que se ponían traviesos en ese carril inferior Heraldo que acaba asegurando el conjunto murciano, lo recoge aquí bien, bien Hades A favor de Drill, al final y eso se va anotando Me ya lo queda aquí, Plasma que se ha cansado de tener miedo, busca el colapso El pulverizar sobre dos objetivos, el Stunt, entra con el envidio de sauras Y la primera sangre para quien es, es para el Pony Y encima quiere castigar también a Whiting Busca la premura, el support de Krim Real Betis Hades se sale con la suya, ya no solo se lleva una kill Sino que además se queda sin definitiva el support Noticias muy positivas, ¿eh? Porque esto posiblemente signifique placa para Rafita Además Hades que va a pusear Pero la transformación en el momento oportuno Buendo este también por parte de Drill Y a pesar de que la definitiva no impactaba sobre nadie Conseguía salvar la vida, no le sale bien la intentona al equipo de Krim Real Betis Y es ahora mismo Ukam el que busca el colapso sobre un Namex Que estaba demasiado adelantado, disporza a los débiles Ya les recoge la segunda kill ¿Y qué pasa cuando un Ecarim se fedea, mellado? ¿Qué pasa? La cámara, consiguen bustear a Namex Esto que podría ser el primer dragón para el conjunto de Ukam No lo va a poder pelear ni siquiera el equipo bético Así que noticias muy positivas para el conjunto de Kraser y Saba De momento siguen sonriendo La partida que no empieza mal para él Pero oye, que sigue generando snowball intentando buscar Ahora la cazada sobre Minidu Que llega en la invite de sombras El flash que ha sido bastante malo Cuidado con Hades que está ahora mismo intratable el holandés Poder desatado Esta te la doy a ti compañero Mientras tanto en la acción En la zona inferior del mapa Rubio que saca la acción sobre Ukam La acción finalmente que se da con uno por uno El siguiente heraldo de la grieta Recordemos que con el primero se llevan esa primera torreta de la partida Vemos además como queda otra torreta más Whitey que fallaba el local Tiene que estarse para atrás Rafita Que recibe muchísimo daño por parte de la bowling del conjunto de Kimbrall Betis Coloca el 3-2 por del equipo murciano En cuanto a torretas Faltaría la más complicada, lo que hemos dicho, ¿no? Esa torreta en la calle central Que claro, Betis ha derivado de la de las líneas Mejor dicho, la de las islands Pero ya hemos visto que la de Karrie le quita la mitad de la vida Además, si hay algo que me gusta de estos dos mil laners Y digo me gusta, entre muchas comillas Para que leáis entre líneas Pero ahora os lo cuento Porque el abrazo sobre Vaka ha sido una verdadera delicia Entraba Whitey con todo Con el destello Lo busca Miniduke Maka con ese disfrazado Deja muy debilitada Whitey Pero Lebron que lo recoge el asesinato Hades, eso sí Busca atropellar No a uno, sino a dos Whitey que baila Va buscando salvar la vida Lebron que se reposiciona Hades que se lleva la vida finalmente Miniduke que no lo pilla Ni con el raylasa Ni con absolutamente nada Mira esas papayas Papadas, papayas de la vida Miniduke se queda vendido Lo busca plasma Miniduke Te la liaron Miniduke Miniduke que acaba cayendo Se ha quedado un otro ataque Es cierto Pero nadie se lleva el oro Que llevaba Hades en cabeza Quieren colapsar sobre Rubio Cuidado porque ahora está en problemas Vamos a ver si sabe la iniciación Recordemos que tiene definitiva Queda rotado por las plumas Va a llegar ahora Se coloca delante Vendridi Quieren colapsar sobre el top laner Una vez que quieres el siguiente focus Está llegando a des por la espalda Fíjate lo que se ha curado de la jungla Rubio problemas No tiene un time ahí Otra kill más Para el Pony Holand De Esloa Se le complica mucho La partida al equipo sevillano En favor de Pero que puede ser un problema Son cuatro Son cuatro Son cuatro Que bueno Se emite de soplas Por si te querías escapar compañero No puede hacer nada Rubio Va a ser otra kill más Para el equipo murciano Esta que se la va a sediar Yo no sé si va a poder escapar No sé si va a poder escapar Miniduke está en problemas Porque va a llegar a Sí, sí, sí El Pony Y encima este Que es holandés Lo sabe Miniduke No puede hacer nada La kill para des Bueno la kill para des Pero en tres cuartos de vida Se los ha bajado Vaca ¿Eres vesico? Mediado En el fútbol también Bueno No, no Yo en el fútbol soy de Atleti Pero bueno Más de lo mismo Sabes Les entiendo perfectamente Sabes Entre hermanos Os entendéis Momento crítico Sácame los cuchillos Porque aquí Yo creo que en la partida Se puede decir Momento de máxima tensión Cuidado con el defensa Los débiles Noa Te lo avisaba Noa Te lo avisaba Noa Rafita Que se apunta al shutdown El siguiente Que puede ser rubio No tiene la definitiva Le esfuerzan el destello Acción positiva Para el equipo murciano Se queda sin nada El Karni Que gastaba el curar Pero era guansoteado Esto que va a ser Alma para el conjunto de Ucam Bueno Un cronómetro Que llega en el inventario De Namex No a tiempo Para salvar A tu equipo Por así decirlo De que Ucam Se haga este alma De montaña A ver Kring Real Betis Ahora mismo puede decir Bueno Al menos no es de océano Al menos no es infernal Es un alma de montaña Cuidado Porque aquí se puede decidir La partida Sale bronca Hasta la piña Ades Que tiene el ultimate Puede entrar en cualquier momento A ver quien se lo queda Baja muy rápido Madre mía Baja eh A ver quien se lo queda Se queda mil de vida Se lo queda finalmente Ades No le sale nada Al equipo de Betis Se mete Rafita en el pit Cuidado con el Ucam En Cariri Madre mía no se bajan a nadie Dios se dispersan a los débiles Esto que ha sido un EIS Malas noticias para aquí en Real Betis Bufo de energía de Coco Latit Triple kill para Rafita Cuidado porque podemos tener Euro Ucam Cuidado con el Euro Ucam Cuidado con los chicos de la universidad Que se quieren ir de viaje por Europa Y lo tienen muy muy cerca Van a quedar segundos Al menos es lo que promete la partida Pero ese segundo Mellado Es ese EIS Ese EIS Que te lleva semifinales Y si me cuelo en la final De este semifinales Eso significa European Masters Y si no lo hago Aunque no lo haga Y si G2 Articlo hace Me voy también a European Masters Es una segunda plaza de la esperanza Es una segunda plaza Que se le escapa A Cream Real Betis Hoy era un día difícil Para ser Betico Mellado Te has ganado ABCN Squad Con mucho sufrimiento Pierde Giants Y ahora te quedas en segunda plaza Malas noticias Para el equipo verde y blanco